En nuestro país, cada vez más, los consumidores podemos optar por productos saludables que van desde frutas y verduras hasta todo tipo de productos elaborados. Hoy puedes encontrar productos orgánicos en casas naturistas y ferias, pero también en algunas de las cadenas de supermercados más importantes. Un dato para no perder de vista es que la Argentina es el segundo país del mundo en cantidad de tierras con cultivos orgánicos certificados. Seiki, ¿nos podrías contar qué es la agricultura natural? Sí, sin utilización de ningún tipo de agroquímica, ni pesticidas ni herbicidas. Acá producimos arroz, hortalizas y salsa de soja. Si uno toma la cantidad de hectáreas, el total de hectáreas orgánicas certificadas en Argentina superan un poco los 3 millones de hectáreas. Somos la segunda superficie más grande de todas. Nos supera Australia en mucho porque tiene 16 millones, pero seguimos nosotros con 3 millones y en ese sentido estamos bien posicionados en el mundo. Del producto que soy más fanático es del tempeh, pero no sé si el tempeh mismo no compite con la miel de arroz, porque verdaderamente son dos cosas que utilizo diariamente mucho. ¿Impacta en tu salud y en la de tu familia consumir estos productos que ustedes tienen aquí? Sí, yo pienso que sí. Pienso en el año cuando hacíamos todo lo convencional, dos por tres nos enfermábamos, nos resfriábamos, teníamos que reposar una semana, tres días, una semana, pero después que comenzamos con la agricultura natural mejoró mucho. Yo ya no sé qué resfriarse, digamos, no tomo ningún tipo de medicamento y estamos mucho mejor. El tema de la salud en lo orgánico tenemos que verlo desde varios lugares. Uno es desde el consumo directo. El consumidor, consciente, responsable, que dice, bueno, yo quiero esto para mí y lo busco porque es bueno. Pero desde otro punto de vista es una mejora general para todos, aún para los que no son consumidores por el sistema productivo. La diferencia es enorme. Uno ve verdaderamente, come el tomate que compró en la verdulería de la gina y después come el tomate orgánico y es enorme la diferencia. Todos los años el consumo, ese pequeño consumo que hay en Argentina y principalmente en Buenos Aires, se va duplicando. Tengamos presente que el mercado mundial de productos de alimentos orgánicos ya supera los 60.000 millones de dólares. Si vos tuvieras que hablar con otro productor que no es orgánico, que no es natural, y le tuvieras que recomendar por qué producir orgánico, ¿qué le podrías decir? Principalmente yo le diría por la salud de la humanidad que lo hagan.